Seguimos haciendo el recorrido con el equipo sanitario formado por un médico, enfermera, asistente social y psicólogo, por todos los centros de evacuados y en esta transición de la vuelta a casa también, este lugar acá en la plaza donde están las casillas también con la gente que estaba en el camping y ahora está acá. En esta vuelta a casa, digamos, en esta transición hay familias que ya de los centros de evacuados fueron a limpiar sus hogares y está viniendo ahora al mediodía gente del Ministerio de Salud de Control de Vectores, así que junto con Bromatología trabajamos en la fumigación de la zona y la desinfección. ¿En el estado general de los evacuados cómo es? Mira, bien, la verdad que en general, salvo algún problemita, digamos, nada complejo, esto de haber evacuado en seco tiene grandes ventajas, digamos, porque la gente al no haber tomado contacto con el agua no es esperable que haya grandes problemas de salud o las consecuencias, digamos, no se piensan en ninguna cosa más compleja, así que bueno, y estamos atentos porque frente a algún síndrome febril, algo así, sabemos cómo actuar. Por otra parte, en cuanto a la vacunación, ayer fueron vacunados los bomberos, que ellos sí estuvieron en contacto con el agua, y 60, había de otras zonas también, así que fueron unos cuantos, y bueno, y después esperemos en el regreso que la gente ya se instale en un lugar limpio, seco y lo más aséptico posible. Manina, y en esta vuelta a casa, la gente que está retornando a sus hogares para limpiar, ¿qué recomendaciones les das vos? Bueno, las recomendaciones tienen que ver con la electricidad, digamos, también con cómo manipular los elementos, la gente, mira, en algún punto lamentablemente está bastante entrenada con esto, porque nos manejamos muy similar a diciembre y también a la inundación pasado, o sea que todo el mundo tiene como un entrenamiento al respecto. Y en cuanto a la parte psicológica, ¿cómo vos los ves anímicamente? Bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿viste? Pero bien, también un poco el equipo sanitario, o sea, más allá de lo estrictamente de salud y la atención, tiene que ver con eso, con la contención, la gente, digamos, es un lugar triste, es sordido, un lugar, un centro de evacuados, así que bueno, hacemos especialmente ese trabajo, charlar con la gente, demorarnos el tiempo que necesiten, que necesitemos, porque a todos nos hace bien charlar, hablar al respecto, ¿viste? Que nos cuenten. Nada, es una crisis y hay que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, recursos, todos los que se necesiten. Sí, 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 sí. En el equipo sanitario, en las recorridas, tenemos un gran botiquín, y si hay algún medicamento específico de algún tratamiento crónico, o alguien que no se lo pudo llevar, o se le terminó, o lo que fuere, contamos con el hospital para eso, el médico hace la receta, y enseguida el paciente en ese momento tiene su medicamento. ¡Gracias!